Vamos, eh, van a repartir pizzi. ¿Cómo vamos a hacer para bailar si reparten la pizzi? Bueno, Rodolfo, venite con toda la pizza, te lo pido, por favor. Mirá lo que son estas pizzas grandes, Rodolfo. Cuánto cumpleaños te voy a llamar, eh, me encantó. Sí, sí, te voy a llamar porque es impresionante. En dos minutos te hacen, mirá, esa de champiñón me vuelve la pizzi. Ay, la de huevo es la bebés. Tremendo. ¿Cuántos huevos tiene? Un, dos, tres, cuatro, cinco, una docena de huevos tenemos. Es lo que ponemos mañana, Mariana. Increíble. Muy bien, dale, te espero. Pero, cómo no, muchísimas gracias. Sentite como en tu casa, Rodolfo, claro que sí. ¿Estamos listos, chicos? Adelante, entonces, con ustedes, los bonitos. ¡Vamos! Busqué todas las cosas que dijaste en mi habitación. Mejor me voy de casa. Busqué cada recuerdo que viene más cerca hasta vos. Mejor me voy de casa. ¡Se armó el baile, Che! Escuchando tu ritmo, mujer. Esta noche te encontraré. ¡Bailando! Y miraré por esta ciudad desierta. Sintiendo tus latidos, mire. No aguanto más esta soledad. Quiero bailar a tu lado y sentirte cerca. ¿Cómo va la mañana, Che? ¡Sí! ¡Los bonitos! ¡Se armó! Soñé todas las noches despierto y en mi corazón dejaste una huella. Tu voz, me tararé al oído canciones de amor, dejaste una huella, escuchando tu ritmo mujer, esta noche te encontraré, caminaré por esta ciudad desierta, sintiendo tus latidos, mire, no aguanto más esta soledad, quiero bailar a tu lado y sentirte certa. Y aunque no exista ninguna razón, sigo buscándote a mi alrededor, noches enteras sintiendo tu aroma perdida en tu voz, escuchando tu ritmo mujer, esta noche te encontraré, caminaré por esta ciudad desierta, Sintiendo tus latidos, mire, no aguanto más esta soledad, quiero bailar a tu lado y sentirte cerca. Y como dice, los bonitos. ¡Vamos la selección! Busqué todas las cosas que dejaste en mi habitación, mejor me voy de casa. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Oh, te quiero otro, ya nos copamos demasiado! Se armó el baile, ¿eh? ¿Qué puede ser? ¿Sí? Se armó, se armó. Veamos los anteojos de los bonitos. ¿Tengo anteojos de los bonitos? Acá, toma. Ahí está, voy a hacer una bonita. Podemos hacer uno nuevo, de los bonitos que tenemos un tema nuevo, recién dos semanitas tienen, ¿eh? A ver. No sé por qué se llama el tema. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Mariana! ¡Viva Mariana! ¡Vamos, chicos! Lo que quieran, lo que quieran. Vamos a ver los cuerpos. ¿Conocen lo nuevo? ¿No sé por qué? ¿Uno nuevo? No lo voy a saber, pero bueno. Te quedás arriba bailando con nosotros. Vamos, dale. Vamos con No sé por qué. Los bonitos, lo nuevo, ¿qué dice? Es que no sé por qué. Es que no sé por qué. ¡Vamos, Narche! Camino sin rumbo buscando en tu mundo razones que te hacen hacer lo que haces. Motivos no faltan si siempre que estamos a solas me dices que todo está bien. Porque sos vos, mi perdición. No me animo a abrazar tu corazón. ¿Y cómo dice? Y es que no sé por qué. Te veo, me miras, no puedo creer. Y es que no sé por qué. Controlas mi vida y yo a ti también. Y es que no sé por qué. Me besas, me bailas, ya no sé qué hacer. Y es que no sé por qué. Y todas las noches terminas con él. Los nuevos de los bonitos. ¡Pipi! 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 Y dice... Porque sos vos, mi perdición. No me animo a abrazar tu corazón. No me animo a abrazar tu corazón. Y es que no sé por qué. Te veo, me miras, no puedo creer. Y es que no sé por qué. Te controlas mi vida y yo a ti también. Y es que no sé por qué. Me besas, me bailas, ya no sé qué hacer. Y es que no sé por qué. Si todas las noches terminas con él. Arrancamos arriba, ¿qué es? Nada que has te escrito, no Mi juego no es delito, no, no, no No hay nada que esté dicho, hay nada que no entiendas Por el corazón Es que no sé por qué Te veo y mires no puedo creer Es que no sé por qué Controla mi vida y yo a ti también Es que no sé por qué Es que no sé por qué Y todas las noches terminas con él Mañana todos alentando a la selección, Che Arrancamos el fin de semana con los bolitos Lo nuevo Muchas gracias Muy bien, espectacular Increíble, chicos, me encantó Me siento parte cuando necesiten Si tienen una falta me avisan, yo me sumo Muchas gracias Muchos bonitos, total Gracias, músico Estamos todos bien Estamos todos bien Estamos todos bien Estamos todos bien Vamos, cariño Galindes 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 Escúchame Estamos todos bien contentos Estamos todos contentos Mañana juega Argentina Y vamos a ganar Lo cierto, Galindes Terminando acá Por la base de acá Muy bien Cada partido lo tenemos a Galindes Antes de mañana Ahí está Gracias Galindes Muchas gracias Greta También un placer También te quiero Greta Que vengas a enseñarnos un poquito Obvio De todo lo que vamos a vivir en el fútbol Ojalá sea así Ojalá la Argentina nos dé mañana Una alegría Estaremos ahí alentando a nuestra selección La bandera ya está colgada ¿Verdad?